Ya estás en ConestiloDigital.com ¡Gorchi, gochi, gochilaña, paz! ¡Regalo, gracias! Este es el calor más gratificante que tenemos, el del Táchira, el de San Cristóbal, porque siempre nos reciben con muchísimo cariño, y eso siempre lo vamos a agradecer. Aprovecho para hacer público mi agradecimiento en este gran recibimiento en Estilo Digital. Los invito a que siempre estén con ellos apoyándolos porque son unos jóvenes talentosísimos que trabajan con corazón y además lo han demostrado aquí hoy, nos han llenado de sorpresas y estamos, pues, muy, muy felices y, bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Siempre venimos a la Feria de San Sebastián y yo creo que de todas las chicas siempre nos peleamos por venir. No, estoy muy contenta. Miren, mi regalo está súper lindo, también un detalle, un pan antino que me voy a llevar para Caracas para comérmelo con muchísimo cariño. Verdad que agradecida con el recibimiento, es demasiado grato llegar a San Cristóbal y encontrarse con gente cálida, respetuosa y siempre pendiente de lo que hacemos, Polar Pilsen. Justamente es la oportunidad para nosotros y estamos acá celebrando. Mi primer calendario fue una experiencia totalmente nueva, era mi primer año en Polar, era, el equipo era nuevo, yo no los conocía, había trabajado con otros, con muchísimos antes, pero ya, el segundo, ya soy parte de Polar Pilsen, ya me siento en empresas Polar, me siento más una chica Polar Pilsen, te lo disfrutas muchísimo más, estás como más suelta y bueno, es un orgullo para mí pertenecer a una empresa con tanta trayectoria como es Polar Pilsen y estar en uno de los calendarios, el calendario número uno de distribución y de ventas en toda Venezuela. Ya estás en ConestiloDigital.com